la fiscalía regional de los ríos inició la investigación por la muerte del ex presidente sebastián piñera luego de que éste sufriera un accidente de helicóptero en aquella zona según confirmó el medio local la tercera la fiscal tatiana esquivel ya se trasladó al lugar de los hechos para supervisar el inicio de las pesquisas asimismo allí trabajan la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones de valdivia junto a los agentes de emergencia la armada los bomberos carabineros y el servicio de atención médica de urgencia hasta el momento las primeras evidencias expusieron que el accidente tuvo lugar a los pocos minutos de que la aeronave despegara cerca de las 15 horas local entonces se registraban algunas lluvias y neblinas que habrían contribuido este suceso el propio piñera era quien piloteaba el helicóptero de regreso de la casa de su amigo empresario jose cox junto a él iban a bordo magdalena su hermana y el empresario ignacio guerrero y su hijo quienes lograron salir de la nave y llegar a la orilla del lago ranco nadando mientras el exmandatario no pudo sacarse el cinturón de seguridad su cuerpo fue recuperado momentos más tarde en las profundidades del agua en tanto los sobrevivientes todos fueras de peligro fueron llevados de vuelta a la casa de cox quien se enteró en ese momento de lo ocurrido desde la oficina del ex jefe de estado confirmaron poco después del accidente la muerte de piñera con un comunicado con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del ex presidente de la república de chile sebastián piñera echenique durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024 el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de los ríos oportunamente se informará sobre sus funerales agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas se lee en el texto por su parte la ministra del interior carolina tohá informó que el presidente gabriel boric definió declarar un duelo nacional y confirmó que habrá un funeral de estado